Primeramente nuestra presencia en la ciudad, en la plaza central, en distintas actividades que se están realizando, como hoy acá en nuestra sede gremial que hay una charla sobre lo que es la reforma de la ley previsional, convenio colectivo de trabajo, y esta mañana hubo una charla sobre lo que es la reforma de la ley laboral y sus consecuencias, y bueno, es un espacio para poder discutir, para poder poner claro sobre oscuro, tener nuevas informaciones, pero aparte, nuestro conflicto, que es un conflicto salarial y presupuestario de la universidad, está instalado en la ciudad, eso es lo que nosotros creemos. Por lo que tratamos de llevar adelante esta medida de fuerza que se está llevando en muchas universidades, la información que recién tenemos es que está muy fuerte este no inicio de las actividades de segundo trimestre en todas las universidades del país, en todas, porque acá es una medida que se acordó entre los sindicatos de base, a través de sus federaciones, de todas las universidades nacionales, incluidas las tecnológicas. Entonces, es una medida que se va llevando adelante con mucha fuerza, y esperemos tenga alguna repercusión y llegue con esa fuerza a la Casa Rosada, al Palacio Pisurno, que son los lugares donde tienen que destrabar este conflicto, porque son ellos los que generaron el conflicto, son ellos los que lo tienen que destrabar. ¿Habría alguna posibilidad de diálogo con el gobierno? Bueno, ayer no, el día lunes los secretarios generales de las confederaciones que nombraba recién le entregaron un petitorio a Finocchiaro en mano, en su escritorio, solicitando una audiencia. Se comprometió que iban a tener una audiencia la semana que viene, pero hasta ahora no ha llegado nada formalmente, esperemos que lleguen estos días, porque si no ya sería el colmo. Pero se comprometió que iba a tener una audiencia, porque la verdad que es un conflicto que viene desde febrero a esta parte, y no puede ser, ya estamos en el segundo cuatrimestre, y aún no tiene viso de solución. Por lo pronto se juntarán nuevamente los docentes a ver cómo sigue este plan de lucha. Sí, mañana nosotros tenemos una asamblea a las 14.30, porque de esa asamblea va a salir el mandato que yo voy a llevar al plenario de CONADU del día viernes, junto con los otros sindicatos de base. Es importante destacar también que han tenido conversaciones con el SIN, donde se ha comprometido el SIN a buscar la forma de poner en su cronograma esta cuestión de la conflictividad con los trabajadores docentes, y a su vez lo que es la parte presupuestaria.